y bueno tal como lo dice el título del vídeo al día de hoy le voy a estar mostrando cómo crear un bot de trading acá en el exchange binance y cómo con este bot pudiéramos estar generando ganancias simplemente programando el bot a que haga operaciones por nosotros de manera automática para ello es muy sencillo una vez hayamos ingresado acá en nuestro perfil de vainas nos vamos para acá para la parte de trading si ustedes no tienen un perfil de vainas creado una cuenta pues en la parte de la descripción del canal de este vídeo le voy a estar dejando un enlace de referido con el cual pueden ir de manera directa a donde pueden creárselo y con ello pudieran estar teniendo ciertos beneficios como por cierto descuento en algunas operaciones y me estarían apoyando a mí de manera directa en el canal bueno dicho esto como les digo en la parte acá arriba superior donde dice trading se explican todas estas opciones nosotros nos vamos a ir en la parte donde dice box de trading le damos clic nos va a cargar esta ventana y acá nos dice que implementa las herramientas de automatización de vainas para hacer trading de criptomonedas como un profesional identifica y reproduce las estrategias más populares en el mayor exchange con una liquidez inmejorable acá dice la cantidad de estrategias activas fíjense que el número sube siempre está variando pero a nosotros no nos interesa tanto esto nosotros bajamos y en este caso vamos a darle a esta opción que dice cuadrícula de futuros hay otras opciones pero el día de hoy yo le voy a estar mostrando este en específico que dice cuadrícula de futuro le damos clic ok acá nos da una advertencia que tenemos tenemos la obligación de firmar la declaración de riesgo antes de configurar tu voz empezar ahora ok bueno le damos clic acá acá nos da otros consejos cerramos esto acá le damos esto para que nos permita hacer todas estas operaciones leemos bajamos toda esta parte legal y acá le damos clic donde dice que reconocemos y aceptamos la adhesión a los términos de los bots de trading en vainas le damos confirmar y se abre esta ventana cómo funciona esto bueno pues bien muy sencillo acá primero que todo estaríamos buscando exactamente con cuál moneda queremos hacer las operaciones yo en mi caso por ejemplo voy a utilizar de ejemplo y sirio le damos acá y nos sale por ejemplo este le damos clic a esta primera opción que voy a utilizar como ejemplo y acá se carga esta gráfica perdón como ven el precio de ethereum ha estado lateralizando bastante no acá dice abrir cuenta de futuro nos da una pequeña un recordatorio aquí le dan que han leído y aceptan en el acuerdo de servicio de futuro de vainas y le dan acá abrir ahora acá nos da las opciones de apalancamiento predeterminado acá si les quiero decir que como les dice acá si ustedes son principiantes y están colocándole una cantidad alta de dinero dependiendo lo que le quieran colocar tienen que tener mucho cuidado porque el apalancamiento viene de distintas magnitudes no y obviamente mientras más capital más pueden perder y trabajar con un apalancamiento de por ejemplo ya por 20 o por 10 es bastante riesgoso y más cuando no se tiene conocimiento entonces acá yo les sugiero que tengan bastante cuidado en mi caso vamos a hacer un ejemplo que vamos a utilizar una pequeña cantidad supongamos que vamos a utilizar 5 dólares y allí pudiéramos estar maximizando lo que pudieran ser las ganancias en ese caso le doy acá donde dice experimentado y acá nos dice que es un apalancamiento predeterminado 1.20 acá le dicen abrir cuenta de futuros le dan clic y ya tenemos acá lo que sería el el bot de futuro ya listo para comenzar a configurarlo para configurarlo como les digo tendrían que buscar la moneda que les llame la atención otra recomendación que yo les daría es buscar cripto monedas que tengan cierta estabilidad ninguna moneda de ese tipo me me coin que pueda tener volatilidad es un día de 50 por ciento inclusive más traten de buscar una cripto moneda que dentro de lo que cabe dentro de su volatilidad sea más o menos estable como les digo yo voy a utilizar para este ejemplo ethereum que actualmente fecha de grabación de este vídeo está por el orden de los mil ochocientos veinticuatro y si se fijan acá ha estado bastante estable por así decirlo pues bien para la configuración del bot es muy sencillo una vez estén acá le van a dar en esta parte donde dice manual le dan clic y les va a salir esta ventana acá no va a cambiar nada de esto lo van a dejar en neutral ya que ustedes no van a estar operando apostando a que vaya a subir o vaya a bajar el precio sino que lo van a dejar aquí en neutral y acá viene la parte importante fíjense como el precio ha estado lateralizando por estos niveles de los mil ochocientos mil novecientos en mi caso yo le voy a colocar que el rango de precios va a ser de mil setecientos la parte inferior y la parte superior unos dos mil que nos dice esto del rango de precios pues bien que yo quiero que por cada operación tener la posibilidad de ganar dentro de ese rango de precios como les digo el precio estado moviéndose en ese rango y en ese rango es que yo voy a operar ok acá nos dice lo de las cuadrículas pues bien que son las cuadrículas las cuadrículas no son más que la cantidad de operaciones que nosotros queremos tener dentro de ese rango acá vaina nos coloca que tenemos un mínimo de dos operaciones dentro de ese rango entre mil setecientos y dos mil dólares y que el máximo es de 169 ok aquí ustedes le colocarían la cantidad de operaciones que quieren hacer a mí me parecería que el bidonio sería alrededor de unas 16 obviamente mientras más operaciones se supone que se llevarían un poco menos de comisión y a menor operaciones se estarían llevando un poco más fíjense que acá le colocamos 16 y dice que el beneficio mínimo sería de 0.92 por ciento y quizás el máximo sería 1.7 veamos cómo cambia al colocarle por ejemplo 30 la parte donde dice cuadrículas lo cambié este valor a 30 acá lo que va lo que importa es el número de transacciones que se harían eso es lo que significa este número al hacer 30 transacciones dentro de ese rango obviamente los beneficios bajan si se fijan en el ejemplo anterior que coloque 16 fíjense que el beneficio mínimo baja 0.47 por ciento y el máximo baja 0.56 por ciento ok y acá viene la parte más importante quizás fíjense que yo acá en este ejemplo que coloque estoy colocando el par ethereum busd que es una moneda estable de vainas y como yo no tengo dicha moneda fíjense acá me dice que el margen mínimo es 10.76 busd que esta moneda tiene una paridad con el dólar y fíjense que si le colocó por ejemplo 11 me dice que no porque no tengo disponible esta esa criptomoneda para poder ejecutar este bot y acá me da la opción de transferir depositar o combatir algunos otros fondos alguna otra criptomoneda para empezar lo que sería este bot de trading no acá sigo bajando y bueno fíjense que nos da otros datos acá y acá si yo tuviera esta criptomoneda busd o la transfiriera o la convertirá esto se pusiera en amarillo y acá le diéramos directamente en crear para abrir lo que sería el bot no y bueno esta es la manera para crear este bot de trading en a futuros en lo que esta plataforma le dice cuadrícula cuadrícula de futuro y con ello pudiéramos estar teniendo algunas ganancias operando dentro de este rango ok espero les haya gustado este vídeo si fue así los invito a que le dé un gran like con ellos me ayudan a seguir creando este tipo de contenido y si tienen alguna duda o comentario háganmelo saber abajo en la casilla de comentarios que yo estaré encantado de responderlo y si les ha gustado mi reciente vídeo los invito a que se suscriban a mi canal estén al tanto no solamente de cripto monedas sino de cripto minería y finanzas en general por acá se despide como siempre su amigo josé rodríguez chao